¡Hey amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. El día de hoy vamos a leer un cuento muy interesante y que nos ayudará a aprender y conocer otras tantas cosas. Este cuento nos va a hablar de las personas u oficios que están ayudando a vencer el virus y que tenemos que hacer nosotros mientras estamos en casa. Así que vamos a leer este cuento de José Fagroso de la mano de Nube 8 que nos va a dejar muy buen aprendizaje. Así que ¡vamos a verlo! No puedo salir de casa porque afuera hay un virus que enferma a todo el que se le acerca. Gente mayor o gente joven, al virus le da igual, ataca a todos. ¡Hace que estalle una batalla en tus pulmones y no te deja respirar! ¡Qué bien que tenemos un personal sanitario increíble luchando contra él! Neumólogos, reumatólogos, alergólogos, enfermeros, celadores, todos se han unido para vencerlo. También los científicos investigan día y noche para encontrar la medicina que nos cure y la vacuna que nos proteja. Hay otros que se quejan de todo mientras los demás trabajan muy duro, pero a estos ni caso. Y mientras tanto, ¿nosotros qué podemos hacer? Pues un montón de cosas. Lavarnos las manos muchas veces y durante un buen rato para no pasar el virus a nadie. No meternos el dedo en la nariz, al menos durante estos días. Mantener siempre dos metros de distancia con la gente y así el virus no llegará a infectar a otras personas. Ayudar a que nadie salga de casa si no es estrictamente necesario. Podemos estar de buen humor y llamar a la gente que queremos. Y no olvidemos las tareas. Aunque el colegio esté cerrado, el cerebro tiene que seguir creciendo. Si hacemos todo esto, penseremos mucho antes al virus. Y muy pronto, saldremos de casa por fin. Muy bien amigos, pues con esto terminamos el cuento del día de hoy. Espero les haya gustado mucho y que también hayan aprendido bastante. Ya que nos explica qué es lo que podemos hacer desde nuestras casas para poder vencer más pronto al virus. Y que de esta manera podamos salir pronto de casa. Así que si te gustó, compártelo con tus amigos y ayúdales a aprender qué es lo que podemos hacer para vencer este virus. Nos vemos en la siguiente lectura. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!